Kevin saluda. No me lo puedo creer. Kevin saluda. Kevin. Eso es bonísimo. Kevin Bacon. Un cerdo. La gente que no lo ve, que está de Facebook, le diré que Verena acaba de mostrar un cerdito. ¿Qué vietnamita? ¿Qué vietnamita? Sí, un vietnamita. Un cerdito vietnamita que vamos, que parece un bebé, vamos, lo tiene malcriado, por decirlo de alguna manera. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Hoy tenemos un tema para mí sumamente interesante porque me había dado cuenta estos días, y no quiero que se me malinterprete, porque estaba hablando mucho de judaísmo, mucho de religiones, y a veces por intentar acercarnos a Dios a través de una religión, a veces nos afecta nuestra identidad. Porque ahora parece que es ser malo ser católico, o está mal creer en Jesús, o está mal ser argentino. No sé qué sé yo. Sobre que suena mal y extraño, pero técnicamente funciona así esto. Hay mucha gente en el mundo espiritual que intenta ser como el maestro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que vinieron unos chamanesqueros, peruanos, medio de la puna, y que hacen toda la gente, se ponen un poncho igual que él, unos sombreros igual que él, y quedan ridículos en la foto. Porque es un europeo con poncho, con atuendo inca. No tiene sentido. Si el indígena es él, no nosotros. Nuestro atuendo es, no sé, otra ropa. Está bien también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando intenta, pasa mucho también con el hinduismo, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos que está vestida de naranja todo el día, se rapa en la cabeza? Para intentar acercarse. Y creo que es un error de concepto importantísimo que tenemos que tener en cuenta que no podemos aprender nuestra identidad bajo ningún concepto. Primero, identidad como nación, identidad como persona, y está bien aprender de otras culturas, e integrarse, está bien, pero es un proceso. Entonces, es un proceso lento que lleva años, o que lleva mucho trabajo estar integrado. Es más, puedes ver cuando la persona está integrada que hasta las facciones le van cambiando y están integrados completamente en esa cultura. Entonces, por eso preparé esta clase, ¿vale? Porque creo que es importantísimo porque si no, hacemos un propio cortocircuito entre nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra identidad. Vamos a ver, para plantear el tema, si Dios hubiera querido que nazcamos judíos o hindúes, hubiéramos nacido judíos o hindúes, no, en este caso, argentinos como Guillermo, o como Belén, como nosotros, o español como Carmina, ¿se entiende? Si Dios decidió en el momento de nacimiento que naciéramos en un cuerpo y en una identidad cultural, tenemos que primero respetar eso y entender nuestras raíces, porque cuando a un árbol le cortamos las raíces se seca, a una planta, da igual. Entonces, tenemos que tener muy prudente y tener mucho cuidado y yo me he dado cuenta repasando mentalmente las clases, que claro, que yo soy un fan, porque realmente lo soy, un fan del judaísmo porque me enseña mucho, me enseñó a entender a Jesús, o sea, cosa que un cura desgraciadamente nunca había conectado de esa manera. estoy aprendiendo mucho de mis raíces a través de otra cultura, que está bien, porque por algo hay un punto de nexo común arriba, que es el Antiguo Testamento, por llamarlo de alguna manera. Pero eso no quita que, por supuesto, si yo voy a la casa de un judío y me invita a un rabino y me invita a una fiesta, un sabato, todo eso, yo intento respetarlo lo más posible, pero tengo que entender que yo tengo una identidad diferente a la de ellos. Eso es fundamental. Entonces, vamos a empezar a entender esto y vamos a darle un poco de base para que entendamos, no que se me fue la pinza a mí. Entonces, voy a compartir una pantalla, voy a compartir pantalla, compartir aquí, ahí está, y ahora aquí le doy presentación. Bueno, yo creo, no sé si se ve, ¿se ve? ¿Se ve? Sí. ¿se ve? ¿A ver? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se ve? Bien. Sí, correcto. Bien. ¿Alguien sabe lo que significa el término noágida? No. Bueno, no pasa nada. Noágidos somos todos los hijos de Noé. Noé, ¿saben quién es Noé? ¿No? El de la Biblia, el bíblico. El arca de Noé, el arca de Noé y todo eso, que salvó todo el mundo y empezó una nueva, una segunda oportunidad tuvimos los humanos a través de Noé. Bueno, Noé es nuestro abuelo de alguna manera de toda la raza de la humanidad, inclusive de todo el judaísmo, o sea, no solo de nosotros. O sea, Noé es anterior a Abraham, para que nos situemos históricamente. O sea, todo ser humano que habita en la Tierra es descendiente de los hijos de Noé. No gusto o no. Entonces, todos somos primero noágidas, o sea, que no somos anteriores a Noé. No, somos posteriores a Noé. Como somos posteriores a Noé, somos considerados noágidas. Y ese es un término que se utiliza cuando aparece el término Israel y aparece el judaísmo. Porque Israel confunde, se confunde muchas veces el estado de conciencia Israel es como el estado de conciencia egipcio con la religión egipcia o con la cultura egipcia. También pasa con los griegos. Cuando se habla del griego, no se está hablando muchas veces de la cultura griega, sino de la energía que representa el griego, por llamarlo de alguna manera. Entonces, nosotros, para centrarnos hoy, que tiene que ver con Noé, entender que de alguna manera Dios nos dio una segunda oportunidad y a través de Noé existimos. Y entonces, somos considerados primero que todo noágidas. ¿Vale? Bien, seguimos. Lo más importante, ya lo expliqué, más o menos, qué nos define para poder llamarnos noágidas de alguna forma y no llamarnos otra cosa, es que creemos en Dios. O sea, hoy en día los noágidas son gente que cree en Dios que incumple las siete leyes de Noé que son leyes universales. Y vuelvo a decir, son anteriores inclusive a los mandamientos. ¿Vale? Son las leyes que le dio Dios a Noé, no Dios a Abraham. ¿Se entiende el concepto? ¿No estamos situando históricamente? Bien, avanzamos. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante esta diferenciación o entender esto y cumplir estos siete preceptos o estas siete leyes que nos manda Dios? Para hacer, de alguna manera, elevarnos espiritualmente hasta el punto, dicen los religiosos y están en Talmud, para subir inclusive, inclusive por encima de un nivel de Israel, o sea, un nivel de alta espiritualidad y ser como un sumo sacerdote judío. O sea, a ver, vamos a reconfigurar de nuevo. De alguna manera, Dios decidió después de Noé que a una parte de los hijos de Noé los separó y dijo, ustedes van a ser los religiosos de la nueva era de la humanidad. Entonces, formó a los judíos y le dio un conocimiento a través de la Torah y todo eso. De ahí venimos todos los cristianos. O sea, no es que venimos de otro lado. Y de ahí vienen todos los musulmanes. Pero, ya nos marcó Dios unas pautas para toda la humanidad, que son siete principios que es lo que vamos a ver. Entonces, entendiendo esto, no necesitamos perder ninguna identidad de nada, porque todos somos uno y somos todos mucho más hermanos de lo que a veces pensamos o creemos. Entonces, cumpliendo ciertas normas, no solo ayudamos a la humanidad, sino que nos conectamos realmente con nuestra espiritualidad y nuestro ser. Entonces, yo puedo ser un argentino que vive en España, que me siento totalmente integrado en esta sociedad, de origen cristiano, católico, no practicante, que estoy aprendiendo judaísmo, porque quiero conocer por un lado a Jesús y por un lado quiero conocer las enseñanzas ocultas dentro de la Biblia, de la Torá, más que nada del Antiguo Testamento. Esa sería una inscripción de la gente que me va conociendo y lo que realmente soy. Porque no soy judío, tampoco soy católico, porque no voy a misa, voy a misa, pero no voy con la intención de un católico. Y sí creo que de alguna manera intento, entre comillas, perdonadme la expresión y no entenderán por qué, intento cumplir las siete leyes que parecen fáciles, pero no son tan fáciles. ¿Por qué? Porque el ego tira mucho y muchas veces hacemos cosas que no debemos. Vale, entonces quiero tranquilizarlos con esto, que quiero decir que cada uno con su identidad religiosa, que Dios está en todos lados y es parte de todos y somos todos hermanos y todos estamos hermanados a nivel espiritual y tenemos una raíz común. Entonces, todos podemos alcanzar el alto grado de espiritualidad practicando lo que practiquemos y cuando nuestra religiosidad no avance más, como a mí me pasó con el cristianismo, no pasa nada. Sigo aprendiendo e incorporando. No tengo por qué crearme un cortocircuito espiritual por una forma de pensar u otra. No tengo que saltar del cristianismo al judaísmo porque Jesús era judío ni tengo que hacer cosas raras ni me tengo que volver chamán ni me tengo que volver hinduista porque no lo soy. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ahora que díganme algo porque si no, repito. Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Vale, fenomenal. Sí, totalmente. Encantado. Seguimos, seguimos. Bien. Entonces, bueno, entonces, cuando uno decide o es llamado de alguna manera no ágida, bueno, es cuando uno tiene una identidad, una conciencia de quién es. Entonces, normalmente está escrito en la Biblia que a partir de los 12 años las mujeres y los 13 los hombres que es la misma fecha, la misma identidad, la misma fecha que usan los judíos para decir que son mayores ante, maduros espiritualmente ante la espiritualidad, ante Dios. Entonces, ya sus actos sí empiezan a tener consecuencias. El Bar Mishba. Exacto, el Bar Mishba famoso. Muy bien, fenomenal. Genial, vale. O sea, que significa nosotros, por ejemplo, ya tendremos que estar cumpliendo todas las leyes de Noé. Porque ya sí tienen causas y consecuencias espirituales en nuestros actos. Vale, bien, seguimos. El primer precepto o el más importante, creo yo, y el que más fácil muchas veces pecamos, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la idolatría. En la Biblia está muy, muy, muy escrito y Jesús defendía mucho este tema, el tema de la idolatría. Pero claro, la idolatría, si leemos la Biblia exactamente y no entendemos muy bien, pensamos que es fabricar una estatua como el becerro de oro, fabricar una estatua, fabricar una imagen y adorarla. Sin embargo, todos sabemos, todos, y todos, en algún momento, yo por lo menos, lo he hecho, hemos adorado al dinero porque hemos estado obsesionados con ganar dinero, ahora la gente quiere ganar la lotería, o está obsesionado con el sexo, o la gente se empieza a desviar ante cualquier cosa que su ser desee más que nada. Entonces, le transfiere poder a eso. por ejemplo, uno va a un médico, ah, lo puse, vale, uno va a un médico y, de golpe, la palabra del médico es ley. Por ejemplo, en tema de cáncer, muchas veces los médicos sentencian y dicen, ¿cuánto me queda de vida? Tres meses, y a los tres meses la gente se muere. ¿Por qué? Porque su poder personal se lo transfirieron al médico, idolatraron al médico y la palabra del médico fue ley. Entonces, a los tres meses te tienes que morir porque si Dios te está diciendo, en este caso el médico, entre comillas, lo ha endiosado al médico a tal nivel que te cree todo lo que te dice, hasta tal punto que se sentencia y te dice, decide cuánto va a vivir y tú te lo crees, estás haciendo idolatría. Y al hacer idolatría esta transferencia de tu poder personal te lo ha transferido al médico y él te ha hecho más daño que beneficio. Entonces, cuidado con este tipo de situaciones. Muchas veces pasa un maestro con un alumno, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay maestros tan buenos que han creado un imán en nosotros y nosotros queríamos no solo ser como ellos, queríamos ser ellos y eso también se transforma en idolatría. Por eso está lo importante en la identidad. ¿Qué más? No sé, cualquier cosa que se persiga, por ejemplo en consulta, a nosotros nos pasa mucho, nos pasa muchísimo en las consultas. La persona dice, entonces, ¿qué hago? No, yo no soy quien para decirle qué haces. Yo como te voy a decir lo que tienes que hacer, por favor. Válgame Dios. Pero tú notas que la gente quiere que tú decidas por ellos y ellos van a hacer lo que tú le digas. Significa que yo estoy por encima de ellos y si yo estoy por encima de ellos me están idolatrando y si me idolatran yo transgredo pero ellos también. No hablemos después cuando hacemos un ritual. El problema del ritual no es el ritual en sí mismo sino que pensamos que la piedra, que el atributo, que la imagen es más poderosa que nosotros mismos y no entendemos muchas veces que es un intermediario. Yo puedo usar la piedra, puedo usar el atributo, puedo usar la montaña, puedo usar la pachamama como intermediario de, no como que es un Dios con respecto a mí. Ella tiene una función y yo tengo otra. Interaccionamos porque el único que me va a dar bendiciones, el único que me va a dar milagro, que va a hacer un milagro en mí va a ser Dios y la energía es divina. Los demás son intermediarios pero normalmente no lo comprendemos este hecho y es muy fácil transferirle el poder a otros. Nos pasa muchísimo en consulta. La gente que es maestra aquí lo sabe, la gente que es abogada aquí también lo sabe, el cliente te pongo mi vida en tus manos. No, 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 para, para, tranquilo. No, 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 cuidado con esos datos porque estoy diciendo transferencia. Cuidado con eso. En parte también, Adel, en parte también cuando te idolatran o tú idolatras a un médico que es una eminencia o tal. Lo mismo. Claro, y se ha causado eso también para que esa persona haga un efecto en ti. Es como si dijéramos te puede enseñar, te puede transformar, o sea, hay algo positivo también quizá en eso. bueno, pero el problema es que tú si es un consejo de, no significa que lo ponga en un nivel o que lo admites, endiosado. El problema es cuando endiosamos a alguien, el problema es cuando endiosamos. ¿Se entiende la diferencia? Claro que yo puedo admirar a un maestro, puedo admirar a un médico, es que lo admiro, pero también lo puedo criticar y cuestionar, porque te puedo asegurar que hoy un médico a mí me sentencia y yo le digo que no, no estoy de acuerdo. Lo primero que le voy a decir es que no estoy de acuerdo, doctor. Usted es su proyección, usted proyecta en mí su creencia, pero yo tengo otra herramienta oculta diferente de la respuesta, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Y además, Adel, Sí, dime. Además, si deposito toda esa emoción, llamémosle, o todo ese sentimiento, idolatría algo ajeno a mí, si se llega a caer ese algo, se me cae todo a mí. Por supuesto, totalmente, totalmente de acuerdo. Claro que sí, Guillermo, claro. Este es el gran problema, porque si esa persona está confundida, también me transfiere la confusión. Y por algo que es ajeno a mí, que no puedo controlar. Mira, podemos hacer, y esto te puede demostrar por un ejemplo. de golpe, entramos en una habitación, un sabio, un grupo de sabios, porque van a hacer un estudio, y nosotros, participantes. Estamos todos callados, nadie habla. Pasan una hora, pasan dos horas, nos traen comida, seguimos ahí, seguimos ahí. Y nos vamos impregnando de la sabiduría y nadie habló nada. La energía que más emiten esas personas. ¿No? ¿Se entiende eso? Nos ayudan a subir vibración, sin decir nada. Pero cuidado, que si no mantenemos nuestra identidad, por eso la clase de hoy, si no mantenemos nuestra identidad, podemos empezar a caer en que, ¿qué poder tiene tal? ¿Qué poder tiene el gurú? ¿Qué poder tiene este grupo de sabios? O sea, claro que la energía la vamos a notar y su vibración la vamos a notar. Pero cuidado con idolatrarlo. Idolatrarlo es transferirle nuestro poder interno, que ellos manden sobre mí. ¿Se entiende la diferencia? Aparte, esas personas como si dijéramos vanaglorian mucho de que tú les idolatres. O sea... Pero es el problema de ego de ellos. Es un ego. Se vuelven viciosos de eso mismo. Es el problema de... Es el ego de ellos. ¿No? Tenemos que tratar de hacer para cumplir el primer... La primera ley de Moisés, de Moisés, de Noé, perdón, es no... Transferir nuestro poder interno porque el único que nos dio poder interno para nosotros es Dios. Punto. Y nosotros conectar con Dios directamente. ¿Qué es lo que dijo Jesús? En todo... Desde primera letra que yo he leído hasta la última, lo único que dice Jesús es quiten los intermediarios, quiten los intermediarios, hablen con el Padre, el Padre, yo somos uno y todo lo que sabemos, lo que intenta decir Jesús constantemente es este tema. con la conexión con el Padre. ¿Y qué pasa? Se quitó del medio a todos los rabinos, al Zanedrín y se quitó a toda gente que estaba molestando. Entonces, ¿qué pasó? Por el problema. ¿Vale? Bueno, seguimos. Vale. Esto lo aprendí de Mario Sabán, un maestro mío, y tiene... Es brillante esta parte. A ver, ¿cómo lo explico? Nosotros escuchamos... ¿Alguna vez me lo han escuchado hablar a mí que tiene que ver con... Una cosa es el Dios creador de Lainsoft, que lo hemos hablado, ¿no? De la autocontracción, que dejó espacio, ¿no? Que es la energía, la conciencia, la luz, todo eso, ¿no? Este Dios infinito, pero por otro lado tenemos la contradicción que en las Biblias, y digo en las Biblias porque también en el hinduismo aparece, en historia inclusive chamánica aparece, hay un Dios... Sí, los conceptos se asemejan mucho. Claro, por eso. Hay un Dios que es el Dios de la Merkabá para el judaísmo que nos castiga, nos ordena, nos dice, pórtate bien, haz esto, no hagas esto, cuidado, te voy a castigar, te quito, te robo, te subtraigo. O sea, es tremendo. O sea, hay momentos que escuchamos, leemos relatos en la Biblia que son durísimos, y nos olvidamos que son conceptos, nos olvidamos que son códigos. ¿Qué dice Mario con respecto a esto? Ese Dios que está en las Biblias, en las religiones, es un mensajero de un mensaje, nos trae un mensaje para que conectemos con toda la divinidad y no caigamos en la trampa de adorar a ese mensajero. O sea, a ver, pongo el ejemplo de un cartero. Nos trae un regalo porque ante notario con un cheque en blanco que acabamos de ganar y nosotros en lugar de adorar a esa energía que nos está regalando ese dinero, ese cheque en blanco, nos ponemos a hacer reverencia al cartero. ¿Se entiende? Cuidado con esto, con los mensajes, porque cuando caemos en la trampa sin quererlo muchas veces en el tema espirituales, es que en lugar de agradecer o tratar de conectar con la energía más pura conectamos con lo que vemos, con la cáscara de las cosas. ¿Se entendió el concepto? Os lo explico mejor. Con la superficialidad que tenemos. Claro, todo nuestro trabajo espiritual tiene que estar directamente conectado nosotros con la divinidad, con Dios, lo demás sobra. aunque usemos al ángel de la guarda, usemos una aguja de acupuntura, aunque usemos al dios de la mercabá para entenderlo, por qué está actuando, no está prohibiendo o diciendo que hagamos tal y tal cosa, ¿se comprende la diferencia? El tema es que si tú hablas con el jefe, pues no necesitas estar intermediario porque ya estás con el jefe. Claro, Carmina, pero hay que entender una cosa, el jefe está oculto, el jefe no está revelado, tú tienes que acercarte o hacer un esfuerzo para conocerlo. Para conectar con él, sí. Ahí está el asunto, sin embargo, el mensajero lo ves. El mensajero lo ves, Porque a ti las hostias de la vida las nota, las nota, están ahí delante tuyo. Entonces tú, claro, lo primero que haces es a pedirle a qué Dios le pide, qué haces, cómo haces, qué gestionas, cómo haces, porque la hostia te la has llevado. Entonces ahí es donde empieza la confusión y ahí es donde desgraciadamente muchas veces conectamos mal. Entonces sencillamente el mensaje se pierde, no llegamos a hacer una línea directa con el Padre, como decía Jesús, o solamente decir una línea directa con Dios, activar nuestra divinidad y conectarnos con la divinidad de la creación. ¿Vale? Es largo esto, o sea, no pasa nada. Yo creo que se entendió, ¿no? La idolatría. Creo que se entendió. Si no, ¿duda de la idolatría? Seguimos, ¿no? Seguimos, vale, seguimos. Vale. Segundo precepto, no blasfemar. Bueno, suena muy bien, no es un término muy usado hoy en día, pero con este término, este concepto, realmente, o este precepto, realmente está englobado cuando uno puede acordarse de siete palabras, ¿no? Pero realmente no son palabras, son conceptos completos. Son conceptos completos. Entonces, primero, cuando hablamos de blasfemar, estamos hablando de maldecir, insultar, por supuesto, tenemos mucha cultura de cagar no sabemos en quién, en el jefe, ¿no? Es muy típico. Me valgo mal y me cago en no sé qué. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso porque estamos incumpliendo. La crítica, los juicios, emitir juicios sobre veredictos, sobre la gente. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a los políticos? Todos los días. Bueno, estamos incumpliendo otro precepto. Por eso le digo que parecen fáciles, están en nuestra mano y perdemos nuestra capacidad divina por cosas muy simples. Lo hemos explicado muchas veces y lo seguiremos explicando y seguiremos, yo primero, yo primero, metiendo la pata. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la tentación cuando vemos un coche bonito o algo que nos deslumbra. Cada uno tiene su satán cerca siempre, ¿no? Entonces, caer en la crítica a mí me resulta muy simple y tengo que tener mucha prudencia. Creo que es muy complicado para mí. Insultar, insulto bastante poco hoy en día. Antes, cuando era joven, sí, así me iba. Vale. Y maldecir, tampoco maldigo mucho, ¿no? Pero en mi juventud seguramente sí tenía otra energía y estaba en otro nivel de conciencia y utilizaba y caía. Este precepto realmente lo tenía bastante descuidado. Entonces tenemos, por favor, cuidemos lo que hablamos y nuestros actos y lo que pensamos. Que no solamente es lo que emito, sino también cómo organizo mi psiquismo. porque en cualquier momento en automático lo voy a soltar. Entonces no pasa nada si lo tengo, pero trato de disiparlo. O sea, trato de disiparlo. Tampoco reprimirlo. A veces yo digo, bueno, tengo que soltar esto porque si no me va a explotar dentro. Entonces lo digo y después pido perdón y lo trato de sanar, ¿no? Es lo que he dicho. Me tengo que vaciar de eso. Que también es necesario a veces. Vale. Bueno, seguimos. Tercero, no robar. Vale, bueno, robar tiene más, tiene también más connotación. Robar es engañar a otro. Engañarle el peso a otro. Si uno tiene una verdulería y le pone una naranja menos. Eso, eso, que es tan común y parece que fuera normal, uno que tiene que estar mirando la báscula, cuidado, y ve, todo el tipo de cosas. Eso es otro precepto que incumplimos constantemente o alguna gente incumple constantemente. Negarse a pagar nuestros compromisos. Por eso es tan importante cancelar los compromisos que hemos dicho. Muchas veces me han escuchado hablar a mí que uno explica y queda enganchado. Por ejemplo, dice, bueno, la semana que viene te ayudo. Es una deuda. Porque si pasó la semana y tú no lo ayudaste, no has cumplido. Ha quedado tú en deuda porque no lo ha ayudado. No es solamente económica. Las deudas se adquieren para salir del paso muchas veces. Yo quedé hoy, por ejemplo, con ustedes. No me da la gana de dar la clase porque estoy cansado. Quedó en deuda con vosotros. Cuidado con esto. Esto tiene un peso muy grande en mi espiritualidad. Y nos lo saltamos a la torera muchas veces. Para salir del paso cuando tenemos presión. Y el recíproco. Claro, el recíproco total. Entonces, cuando nos sentimos presionados, cuidado con eso. Cuidado con lo que emitimos. Y si emitimos algo mal, lo cancelamos. Oye, mira, mira, perdón, el juego no puedo. Perdonarme, si es verdad que quedé con la clase, no se puede. O perdonarme, que mira, quedé ni ayudarte y no voy a ir. ¿Por qué? Porque no me da la gana. A veces mejor eso que lo otro. ¿Vale? Codiciar. La codicia. Lo codicia es porque te falta. Y si te falta, crees que te lo mereces. Y cuando crees que te mereces algo y no te lo dan, es un problema. Es que genera un bucle muy nefasto muchas veces. Entonces, a veces, muchas veces, decimos, bueno, me lo apropio. Tengo derecho. Bueno, pero si Dios no te lo está dando, por algo será. Entonces, que suena extraño y duro. Entonces, el problema que tenemos los humanos, muchas veces, que vivimos en tanta carencia, y la mayor carencia es la espiritual, y no comprendemos el sistema. Yo el primero, vuelvo a decir, que yo esto, no es fácil. Son siete códigos y es dificilísimo cumplirlo en baja tabla. Muchísimas veces, tenemos un agujero emocional, nos faltan cosas, y deseamos cosas, y creamos un desequilibrio en nosotros. Y no entendemos que si Dios no me lo da, por algo es. Bien, voy a poner un ejemplo sencillo, pero se va a entender. Vemos a un padre con un niño de cuatro o cinco años, el niño gritando como loco, y el padre con la mano, lo coge la mano fuerte y va corriendo sin hacerle caso, y mete a caminar, y el niño cada vez más rabioso, y mete a caminar, y mete a caminar. Desde fuera, ¿qué pensamos? Qué padre más... Qué padre, ¿no? Lo primero que sacamos es decir, este padre, mira cómo trata ese hijo. Es más, lo pararíamos en la calle para pegar un puñetazo, oye, ¿cómo trata el niño así, no? Ahora, cuando paramos al padre, dice, no, es que mi hijo me está pidiendo un clavo o una piedra para pincharse el ojo porque se le metió una piedrita, una cosa en el ojo, se quiere golpear el ojo, y yo lo que quiero es llevarlo al médico. Entonces, cuando escuchamos la historia completa, nos damos cuenta, nos damos cuenta que cuidado con lo que vemos, porque lo que vemos, que aparentemente parece un... parece una situación de maltrato ante un niño, ¿no? Porque cuando escuchamos al padre, pues no, le está haciendo un favor, lo quiere llevar al médico, quiere ir a su casa a lavarle el ojo. Entonces, prefiere que el niño llore un momento más, pero no lo va a ayudar dándole una piedra o dándole un alfiler para que se clave en el ojo porque le molesta el ojo. ¿Te entiendes el concepto? Bueno, esto lo hacemos constantemente cuando pedimos. Desde nuestra incapacidad, muchas veces que tenemos un problema y no digo que no sea verdad, lo estamos sufriendo de tal manera que le decimos a Dios la solución. Es muy común decirle a Dios lo que tiene que hacer por mí. Dios, tú, págame la factura del banco que tengo que... tengo un problema hoy. Dios, solucioname el tema del coche. Dios, no sé qué. Y caemos en la trampa y en un bucle extraño por inmadurez emocional y espiritual. Entonces, claro, esa forma de pensar cuando van pasando los años y vamos viendo la película de nuestra vida desde lejos, vemos que muchas cosas malas son para bien. lo que pasa es que no hemos sabido actuar. Hemos agarrado la piedra y no hemos machacado el ojo. Y después decimos uy, qué malo que Dios. No, no, si tú te has machacado el ojo. O sea, tengo que no machacar el ojo. Tengo que esperen. Bueno, en fin. Bueno, ¿se entendió más o menos el concepto, no? Bueno, seguimos. Seguimos. Cuarto, no asesinar. Este es complicado. ¿Por qué asesinar qué significa? Si vemos películas todo el día que matan abiertamente, más, ¿cuántas veces decimos mátenlo? Mátenlo. Vamos a matar a todos los políticos. ¿O no? Entonces, matar por matar es lo que entendemos por asesinar de alguna manera. Por supuesto, eso es un pecado mortal y por supuestísimo un precepto que no se debe hacer. Pero, pero, por eso, y perdónenme, estoy hablando solamente no en mi pensamiento personal, sino lo que tenemos que entender que cuando a esa persona fue juzgada y un grupo de personas se pusieron de acuerdo, lo que pasa ahí es otro tema. Entonces, que cuesta el trabajo entenderlo. Por eso, en la Biblia muchas veces apedrean a la gente o o hacen o ejecutan ciertas de alguna manera un juicio que hubo. Cuidado con los conceptos, que las cosas venimos a evolucionar. ¿Me expliqué? Venimos a evolucionar. Entonces, cuando ahora juzgar algo que pasó hace dos mil años no tiene sentido. mira qué mala gente. No, no, no estamos en el concepto ni estamos en el sitio adecuado. Ni con la gente correcta para poder decidir si es bueno o malo. Hace unos años atrás cualquier no sé, cualquier persona que pensaba distinto mataba al otro. Y esto es lo que son las guerras o las guerras civiles. ¿Cuántos vecinos han matado uno a otro? Eso es asesinar. Otra cosa es que a esta persona se le juzga, se le admite la justicia del momento, el que sea, y alguien lo tiene que ejecutar o ajusticiar. Es el que tira la piedra. ¿Se entiende la diferencia? No podemos sacarlo de contexto y de época las cosas. Porque si no, también incumplimos. ¿Me expliqué? Entonces, por lo que queda por nosotros no debemos asesinar ni matar a nadie. Otra cosa es que te estén intentando matar a ti. Entonces, ahí se activa un precepto superior que es salvar tu propia identidad, tu propia vida. Tu propia vida no la puede entregar jamás, nunca, a nadie. El de víctima defensa. Efectivamente, lo que sería el de víctima defensa. Siempre tiene que utilizar eso por encima de todo. Eso no sería asesinar. Aunque la persona salga perjudicada. ¿Se comprendió el concepto? ¿Se comprendió? Sí. Díganme algo, estamos todos mudos, se quedan paralitados. No me tengáis miedo, que no voy a matar a nadie, tranquilos. Vale. Bueno, seguimos, seguimos. Cinco. Bien, seguimos. Bueno, las relaciones sexuales. Ya hablaremos de sexualidad, por supuesto, es sagrada. La sexualidad es tan sagrada y tan sublime porque es un acto que crea vida. Y si crea, nos parecemos mucho a Dios. Es muy divina la sexualidad y muy humana también. Entonces, la sexualidad, ya la hablaremos. Pero básicamente, lo que nos está hablando el precepto es que no cometamos excesos. No habla de los excesos. ¿Qué es eso de tener relaciones con animales? ¿Qué es eso de tener relaciones con familiares cercanos? ¿Qué es eso de andar un niño pequeño con un mayor? ¿Qué historias hay raras y truculentes que escuchamos todos los días que a uno le vuelven las tripas? ¿No? Está hablando de eso. Las relaciones sexuales sanas. Porque son sagradas. Punto. Nada más. O sea, por favor, pongamos cabeza cuando tenemos relaciones sexuales. ¿En qué estamos pensando? Es un acto divino y nos puede conectar con la divinidad y disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro ser, dando placer, recibiendo placer, dejando que el otro nos dé placer. O sea, una serie de connotaciones en temas lícitos. ¿Me expliqué? Entonces, aquí la coacción no entra, no entra ningún precepto anterior y tampoco ese tipo de entrecruzamientos entre personas que no son capaces de defenderse o no saben lo que está pasando como el tema de los menores y todo eso que no quiero entrar en detalle. Vale, entonces, la sexualidad sana no tiene nada que ver con la homosexualidad, no tiene nada que ver con... Habla con la... Porque un homosexual puede sentirse hombre o mujer y disfrutar la sexualidad y no es perverso. Se comprende la diferencia, ¿no? El problema es la distorsión. Cuando una persona está haciendo cosas totalmente aberrantes con respecto a otro ser humano, cuando está generando, infligiendo dolor, el otro está diciendo que no, el otro sigue. Hay unos niveles en la sexualidad que parece que normales que no son normales. Una cosa es una broma y otra cosa es un sadismo sobre la persona. no es tanto por género sino por... Porque tienes la obligación lo humano de cuidar a otro. Es tu hermano esa persona espiritualmente. Entonces, ¿cómo la va a maltratar? Si no está hablando de hacer el amor, entonces, ¿cómo haciendo el amor lo hace sufrir? ¿Lo destroza para toda la vida? Vamos, por favor. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este concepto. ¿Vale? Bueno, seguimos. Excepto. ¿Alguna pregunta de la anterior? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, no. Está bien. Vale. Vale, sexto. No comer animal vivo. Este es muy gracioso. Cuando yo lo leo siempre y todo, no lo puedo evitar, me causa gracia. Porque hoy en día dice uno, comer animal vivo, ¿quién come un animal vivo? Bueno, pero el concepto no es tan así. Pero, sin embargo, sí pasa. Es muy típico en Japón y en la cultura oriental comerse peces vivos. Se lo comen. O sea, no me lo inventé yo eso. O sea, es muy común, común, por ejemplo, en algunos lugares, cazar con animales, por ejemplo, de cetrería. Va a un halcón, caza, coge un conejo, me lo trae y yo me lo como. Eso técnicamente está prohibido. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos puso, de alguna manera, por encima de los animales, pero no para hacerlo sufrir, sino para que, si los tenemos que sacrificar para alimentarlo, es un tema y otro tema está en hacerlo sufrir y maltratarlo. Yo el otro día le cuento una cosa que me quedó, no sé, me saltó ahí en Instagram. Un perrito, un perrito, porque era un perrito, no era, lo habían dejado abandonado, lo habían hecho un pozo, lo habían metido al perro con la cabeza afuera y los que habían ido. El perro enterrado solamente en la cabeza. ¿Qué es lo culo? ¿Qué ser humano hace eso? ¿Qué persona puede llegar a hacer esa aberración? Menos mal que alguien lo encontró y lo salvó al perro. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? Por eso es un precepto tan importante no maltratar al animal. Si Dios nos puso por encima de los animales para que los cuidemos, no para que los maltratemos. O sea, entonces, cuidado con los animales que son casados por otro. Cuidado con ese tema. Porque puede ser muy deportivo, muy bonito, pero técnicamente está prohibido. Porque el animal de presa caza para él, no caza para ti. Es un abuso de poder. Tú no puedes cazar algo que no es tuyo. O sea, explotar un animal para que te ayude de esta manera. ¿Se entiende el concepto? ¿Cuántas veces hemos visto esos patos que le atan bueno, patos, ganso, no sé el animal qué exactamente, perdonarme, que le atan el cuello con una cuerda, lo mandan a a bucear y pescan y después cuando llegan a la barca le vacían el buche, le sacan los peces y luego van a tirar a que siga pescando porque el animal lleva tres días sin comer. ¿Eso es pescar? Es un maltrato animal y no quiero entrar mucho en el tema. Pero entonces, para que se nos recuerde, te dicen, no coma animales vivos. no coma animales vivos. Tú no le puedes comer a una vaca un pedazo, morderle, cortarle con un cuchillo un trozo de pierna y comértela y dejarlo vivo. Eso no tiene ningún sentido. Pero sin embargo, sin embargo, aunque parezca muy radical, hoy todavía hay gente que se come insectos vivos, que se comen, es muy típico en los programas de televisión, hacer apuestas y tonterías porque vivimos en la era del dolor. Parece que el dolor no hace gracia. Entonces, comerse peces vivos y rollo y cualquier cosa, lombrices y bichos, todos son seres vivos. Y cuando pones un cebo para pescar, es también poner un animal... No, pero tú el pescado lo matas. Así, claro. O te lo comes vivo. No, claro, lo matas para comer. Lo ha hecho sufrir al pez. Bueno, dentro de todo, lo menos posible, ¿no? Porque creo yo, nadie lo he visto que se estañe con un cuchillo ahí a... También pasa, también pasa, pero no es lo habitual. Lo habitual es que si tú vas a pescar tranquilamente puedes pescar sin ningún tipo de problema. Pero lo que no se puede es abusar de otro animal para que te ayude de esta manera tan cruel, ¿no? O sea, el problema es la crueldad animal, para que no entendamos. Hoy deberíamos poner aquí, sería crueldad animal, por favor, no emitir ni crear ni hacer crueldad animal, al contrario. Respetar a los animales. Sé que hoy está muy avanzado esto, pero calculemos que la evolución del hombre es complicada, ¿eh? Es complicada. Y todavía se hacen cosas que podemos llamar infernables, de alguna manera. Entonces, los animales, yo no soy partidario de un buen trato del animal sabiendo que son animales. ¿Qué quiero decir? Que tampoco hay que humanizar los animales, porque a veces puede ser inclusive negativo para el animal. Hay animales que sufren. cuando nos metemos en un zoológico a un león y pensamos que está alegre el león, no, es un maltrato. O sea, no, está feliz, no, que va a estar feliz. ¿Quién dijo que es feliz? ¿Quién dijo que es? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué podemos emitir ese juicio? ¿Por qué? ¿Por qué somos capaces de encerrarlo y que nos saquen fotos? No, cuidado con esas cosas, ¿vale? O sea, ¿podemos agarrar una cabra viva y darse la de comer un león? Bueno, depende, depende de las circunstancias, volvemos a lo mismo. Todo depende. El problema es la crueldad, el problema está en las aberraciones que hacemos a la hora de alimentarnos, el problema está en lo que normalizamos. Porque agarrás una langosta viva y comerla, por ejemplo, por supuesto en el judaísmo está descartado, pero sabemos que muchos pueblos lo hacen y muchos jóvenes jugando lo hacen. O sea, a veces dan cosas sobre los animales sin querer, a veces. Pero bueno, por eso es importante aumentar la conciencia. Porque calculemos, bueno, ¿por qué va esto? A ver, me voy a extender un poquito más. ¿Por qué el tema de esto? Porque la energía de ese animal con ese dolor se transfieren a nosotros. Si nosotros comemos ese animal cazado por otro, nos estamos tragando el dolor del animal y el ave que no puede comer porque le acabamos de robar. Eso es lo que estamos inquiriendo. ¿Se entiende? Un pez vivo que lo masticamos o que terminan los ácidos de nuestro estómago, toda esa energía no es una energía limpia de alguna manera. Nos llega a contaminar. ¿Se entiende, ¿no? ¿Por dónde va? Vale. Y por supuesto, nuestros actos tienen consecuencias. Acción, reacción. Entonces, también va por ese lado. ¿Está bien? ¿Seguimos? Pregunta. Está bien. ¿Te puedo comentar algo, Adele? Claro, claro, claro que sí, Guillermo, claro. Mirá, me hiciste acordar esto de matar al animal sin hacerlo sufrir, etcétera. Yo recuerdo perfectamente acá en Santa Fe estamos cerca de un matadero de reces, vacas, etcétera, para el famoso asado argentino, etcétera. Y me había comentado una persona que estaba ahí en el matadero este que hoy por hoy se busca la mejor forma y más rápida de sacrificar al animal sin que éste sufra en absoluto. porque dice se había comprobado y ellos comprobaban la calidad de la carne. Totalmente lógico. Al igual que el tipo de alimentación. Totalmente, lógico, totalmente. Así que aludiendo a lo que vos comentabas es inmediatamente se me apareció ese comentario. De acuerdo, totalmente, por eso si te fijas los judíos y los musulmanes son muy precavidos como matan. ¿Cómo sacrifican? Y si vieron que por lo que sea por el matarife se les escapó mal el cuchillo pasó algo no lo comen. Ah, qué bueno. No lo llegan a comer no lo comen. No, no, por lo que pasa porque si el corte no llega a la velocidad que tiene que ser y toda una técnica que hay que no la conozco completa no se come ese animal lo comemos los católicos los cristianos y hacen salchichas seguramente pero bueno pero ellos no se lo van a comer. ¿no? Entonces cuando alguien o algún pueblo religioso espiritual hace algo algo hay que preguntarse por qué no lo hacen o sea hay que ser prudente hay que ser prudente porque lo tienen seguro claro vale seguimos seguimos vale el séptimo establecer un tribunal de justicia también este tampoco se entiende mucho cuando lo leemos así de corrido también no sé bueno pero es obvio claro bueno obvio no es tan obvio obvio ahora que llevamos con tribunales de justicia un montón pero imaginemos que vivimos en una aldea o en un pueblo cuántas veces en los pueblos en España son muy famosos algunos casos de que sin tribunales de justicia sin nada se han tomado la justicia por su mano lo que se llama aquí está hablando un poco de eso de la justicia por su mano de no sobornar no ser corrupto de de ser justo de no ser vengativo por estar por tener poder o sea por supuesto no mentir justamente justamente todos hacemos alusión al tipo de político que tenemos justamente curiosamente para este propósito que este precepto está obviado está obviado en la sociedad moderna y así nos va así nos va cuando los países tienen gobernantes muy corruptos que sobornan que todo eso a la larga a todo el país le va mal no solamente a este grupo social sino le va mal a todo el colectivo que representan entonces claro es todo complicado esto por eso nosotros como no podemos cambiar los gobiernos completos si podemos cambiar la conciencia de nosotros y nuestro entorno entonces nosotros si podemos administrar un tribunal de justicia por ejemplo en una casa una familia que tiene hijos papá y mamá litigian entre comillas una algo que pasó sobre un hijo por ejemplo vale y se emite un veredicto te castigo te hago te cual que pasa muchas veces el padre dice una cosa la madre otra se aplica una norma por ejemplo el padre le dice tres días sin celular sin móvil y la madre se lo da escondida por ejemplo perdonadme la madre o el padre da igual eso está cumpliendo este precepto porque la ley es la ley y si alguien está de acuerdo en que este veredicto se sentencie se cumple punto y no se reengan si se cambia ¿se entiende por donde va? no va tanto no va tanto en que ya tenemos hoy en día la sociedad todo estructurado tenemos aquí hay muchos abogados en este grupo curiosamente que todavía no lo entendí porque muy bien hay tantos abogados y muchos Guillermos ¿no? y muchos Guillermos dos Guillermos no y Belén también solamente hay dos yo no conozco ningún ningún Guillermo en mi vida solo vosotros dos entonces ahí se trata que nosotros cuando generamos un tribunal de justicia ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo impartimos justicia en casa? ¿cómo impartimos justicia en el trabajo? ¿cómo impartimos justicia? etcétera 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 en nuestro ámbito social punto ¿a de él? ¿a de él? eso lo habla dime Guillermo hay una una historia muy curiosa cuéntala dale muy poca gente sabe que es que cada impartir justicia en cada momento y en cada lugar fue un avance aunque con los ojos de hoy no parezca por ejemplo la ley del talión la famosa ley del ojo por ojo diente por diente en el código de Hammurabi que era un código el primer código escrito en teoría de derecho aparece y aunque parezca mentira es un avance porque antes había una cosa mucho peor que se llamaba compensación que es por ejemplo que si mataban a uno de una tribu la otra tribu la tribu víctima digamos mataba a siete entonces el ojo por ojo diente por diente vino a poner un freno claro porque claro era uno a siete si matan a uno matamos a uno ya está fíjate vos que algo que nos parece horrible ahora en ese momento era un avance o sea claro claro que sí por eso no se puede juzgar una acción ahora que pasó desde tres mil años por ese sentido lo que decías antes claro lógico lógico va por ahí justamente tiene que ver con eso pero es muy fácil emitir juicios cuando escuchamos o leemos historia a quien le gusta la historia cuando uno siempre está viendo y mirando y diciendo uy si hubiera pasado esto hubiera pasado lo otro que justamente los historiadores dicen que lo peor que puede hacer es pensar de esa manera porque la historia hay que entenderla como es claro valores exactamente pero bueno es gracioso por lo menos la gente que no somos historiadores bueno por lo menos a mí me genera divagaciones pero técnicamente está mal y lo que decís Adel de casa tengo dos nenes chiquitos sí y constantemente nos pasa ese tipo de de sucesos entonces llega un consenso con tu mujer impartan bien justicia un tribunal homogéneo 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 lo que está escuchando es verdad me explico claro pero si uno quiere sobresalir por el otro o quiere para que piense el hijo para que el hijo no sé qué para no sé cuál o por llevarle la contraria ya vamos mal todo se trata de eso vale bueno seguimos ya terminamos ya terminamos pero esto es muy importante lo hablamos al principio la gente que entró un poquito más tarde lo siento pero bueno estaba hablando un poco de eso de la identidad nosotros voy a repetir rápidamente nosotros que somos no ágida que somos en este caso no somos judíos podemos hacer cosas de judío sí podemos ir a un sabat sí podemos ir a una sinagoga sí si te invitan podemos hacer una festividad judía como hicimos el otro día sí pero sabiendo quiénes somos y que tenemos una identidad y que por respeto a ello lo voy a siempre a intentar hacer algo mal vamos a ver perdón mal entre comillas por ejemplo culturalmente las velas se ponen todas bien en línea perfectas así equilibrada todo perfecto bueno la pone un poquito más adelante una vela está rompiendo ya lo que sabe a conciencia porque yo soy distinto a vosotros no tengo que copiarte tengo que aprender de o me gusta la fiesta y la hago lo mejor que puedo pero siempre haciendo cometiendo una falla a propósito o si no sabiendo que esto es adquirido ¿me expliqué? no me representa como pueblo me representa espiritualmente porque me ayuda porque bajo una energía porque me sirve para conectar porque hago no sé me siento bien por ejemplo hay una una y perdonarme la gente que es religiosa pero que lo siga pero hay un grupo por ejemplo que que les llaman los mesiánicos bueno son gente rara que que son cristianos son seguidores de Jesús pero se visten de judío hacen toda la liturgia judía hay unos vídeos por internet que yo no entendía nada una vez que los vi bueno lo vi varias veces porque a veces te cuela buscando información y todo eso entonces de golpe te hablan de Jesús y mezclan a Jesús es verdad que Jesús era judío pero tú no tú qué estás haciendo copiando toda la liturgia de esta manera con qué autoridad cómo vas a ser rabino si tú no eres rabino porque estás de pasar por rabino se entiende el concepto erróneo o sea un evangélico un pastor que habla de su religión punto no está copiando nada a diferencia de agarrar algo y copiarlo al pie al pie de la letra y ponerse todos los talitos tefilín hacen unas cosas muy muy complicadas entonces eso para mí te juega en contra porque en lugar de acercarte te aleja punto porque si tú si Dios te voy a decir lo que dices al principio si Dios hubiera querido que tú seas judío te hubieran hecho nacer en una casa judía te has hecho nacer en Argentina en este caso como a mí me ha traído a España y me dio una cultura cristiana bueno por algo será otra cosa que yo aprenda e incorpore conocimiento de otros pueblos o de una religión en este caso más madre más antigua que la mía punto ¿qué es la diferencia? entonces cuando yo por ejemplo voy a Israel disfruto todo eso me traigo una mezuzal la pongo en mi casa pero yo no la uso mezuzal no es la que usan ellos ¿por qué? porque eso que es protectivo y todo eso no es un pergamino verdadero no está hecho tal cual no está preparado como debería porque yo lo sé porque no puedo porque lo primero que te dicen ahí Adel puede ser que que también uno peque de frivolizar algo que es mucho más profundo a veces a veces sin querer claro porque desconoces porque a veces desconoces aquí tenemos que entender una cosa nosotros tenemos una misión y el pueblo judío tiene otra pueblo judío y después cualquiera de los dos grupos forma un estado que se llama el estado de Israel pero no el estado físico sino el estado de Israel espiritual que es un estado espiritual Israel es un estado espiritual ¿me expliqué? cualquier persona del planeta puede llegar a aspirar y ser Israel es un estado espiritual especial que no tiene nada que ver con con todo el otro rollo que está montado ni con todo lo que sabemos entonces el pueblo judío es un pueblo los otros pueblos como el chino es otro otro pueblo con cultura y tradiciones por eso hay tribus por eso hay tantas tribus bueno pues tenemos cualquier tribu de ella pero cada una con función no tenemos que intervenir una en otra una sobre otra y todo eso ni una es mejor que otra todas son necesarias porque toda forma la pieza del puzzle una hacen unas cosas otras otras y en conjunto creamos un estado espiritual de Israel y nos alejamos del griego del griego que el griego cuando hablamos de estado griego es la materia ni la esclavitud del egipcio la esclavitud de nuestro ego por las cosas materiales ¿se entiende? entonces cuando entendemos eso nos sentimos libres de la situación entonces practicamos el judaísmo claro claro que practicamos yo practico me gusta me gustan las festividades porque sé que se bajan bajetes de energía a mí el sábado por ejemplo yo no hace mucho tiempo que estaba en todo el mundo que en plena crisis anterior yo decidí decidí no trabajar más los sábados me dijeron ¿estás loco? bueno me dijeron de todo vale bueno yo disfruto y no hago trabajar a ningún empleado mío los sábados porque me comporto como un judío sí pero también como un justo entonces yo el sábado puedo prender las velas hago una fiesta en casa trato de estar más tiempo con mis hijos trato de escuchar a mi mujer trato de comer comida bonita la mesa bonita una comida sana distinta al día de semana poner un mantel bonito ¿no? se arregla un poquito la casa y tratamos de dejar el móvil un poco tratamos de no mirar cosas comerciales ese día tratamos de poner más música leemos estudiamos eso y a mí me funciona ¿es sabat? no no es sabat porque sabat se reza por la mañana se reza por el mediodía se saluda se reza todas las comidas la mujer hace unas cosas no se lavan los platos no se prende fuego no se conduce no se transportan objetos hay un montón de cosas que yo sí hago eso sí hago ¿me expliqué? entonces no estoy haciendo sabat a la manera judía pero sí bajo la energía de sabat me conecto a la energía de sabat ¿me expliqué? que es material que es dejar permitir que toda esa energía toda esa influencia hoy baje para que yo me cargue las pilas para el fin de semana para todo lo que queda de semana ¿se entiende? cómo funciona esto entonces yo el domingo puedo hacer negocio sin problema pero el sábado lo digo mañana ya otro día hablemos trato de evitarlo a veces no puedo pero funciona de esta manera entonces lo mismo tefilín es muy tentador ir a Israel y comprarse la ropa los taliz son muy bonitos te explican las cuerdas pero ¿cómo me voy a poner eso? ¿con qué autoridad me la voy a poner? ah que tengo que entro a una sinagoga porque me invitan me lo ponen encima bueno es lógico tengo que respetar la figura ¿se entiende la diferencia? pero no me lo compro y me pongo uno en mi casa porque pienso que es como ponerte un poncho de un niñoquero eso no me acerca a nada esto no me acerca porque le estoy dando un poder a un elemento físico y entonces caemos en el primer concepto que tiene que ver con la idolatría ¿te entiendes cómo funciona esto? esto es como un ego espiritual ¿no? el que hace eso es como un ego espiritual yo creo yo creo más que ego espiritual yo creo que la gente está tan sufre tanto está tan perdida está tan desvalorizada que queremos queremos desesperadamente que nos vaya bien ser felices estamos tan vacíos la vida nos está te da tantos palos que como vemos que a esta gente le va bien son felices lo quieren exterminar y siguen ahí no sé qué entonces le funciona todo entonces lo queremos imitar entonces cuando pensamos que por imitación cuando más lo imitemos es mejor y entonces perdemos la posibilidad que tenemos de ser nosotros mismos que es lo que quiere Dios ¿se comprende la distorsión que pasa? ¿de cuál es el concepto de estos cursos? que crezcamos espiritualmente que seamos fuertes que podamos ser rigurosos con nuestra vida crecer que nos vaya bien pero todo eso es mentira lo que queremos yo lo que propongo es que seamos felices por encima de todo al que le haga infeliz este curso que no venga más que me lo diga vamos y cerramos todo el chiringuito porque es para que seamos felices y nos vaya mejor no para que nos vaya peor y sufrir si yo a usted le digo vamos a hacer 613 prohibiciones por decirle que son las mitbots a la mañana tiene que rezar 100 veces al día te estoy haciendo sufrir o no nacimos para eso ah que tú vas incorporando y te guste lo vas haciendo y te lavas las manos y después bendigo la comida y después hago otro tipo de cosas y lo vas incorporando porque te va gustando otro tema y cuando lo vas entendiendo porque también hay que entender por qué se hace cada cosa entonces hay cosas que yo no puedo hacer porque no las entiendo que sé hacerlas pero no las hago vamos a meditar a mí yo tengo un conflicto con la meditación me encanta meditar me encantaba meditar las meditaciones que hacíamos pero entré en miedo porque vi cosas que no me interesaban no me gustaban no sabía que pasaba no tenía control no tenía ningún maestro delante que me ayude entonces claro uno tiene que cuidado con el deseo sin vasija tengo que estar preparado para ver todo lo que vaya sucediendo entonces la misión de cualquier ser humano que existe sobre esta tierra primero es ser feliz y entendiendo para qué le pasa lo que le pasa y para qué tiene que vivir lo que vive y que tiene que venir a corregir qué corregir lo que cada uno le tocó cada uno le toca ciertas cosas que son difíciles y que a veces no entendemos por qué nos pasa pero ahí está nuestra recolección ahí está nuestro ticún por eso heredamos lo que heredamos por eso tenemos los padres que hemos tenido por eso tenemos el trabajo que tenemos por eso vivimos en el país que vivimos por eso tenemos los amigos que tenemos por eso estamos en este curso porque tenemos que corregir cosas que hemos venido a hacer punto nada más no es por otro tema ¿se entiende? sí entender ciertas cosas sí que te iba a decir por eso Jesús estaba en contra de los de los comerciantes les echó del templo etc claro porque vamos a ver si Jesús entendió el mensaje y dijo el mensajero no sirve ustedes que están haciendo aquí si este lugar es sagrado no creen idolatría sobre la gente no creen idolatría sobre la gente dejen que se conecten directamente accedan directamente a la divinidad no no entonces ¿qué pasa? el comercio que había alrededor del templo es como igual que es como ir a Lourdes igual lo mismo ah ya 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 que se vendía todo lo que era espiritual ¿no? claro entonces Jesús lo que estaba defendiendo era justamente la conexión directa no estaba en contra del templo estaba en contra de la estructura del templo pero de la estructura humana la estructura humana sí que no les dejaba entender que no les dejaba entender a la gente efectivamente porque curiosamente tú siendo no ágidas o sea siendo gentil de la época tú comprar un animal ahí iba al templo te lo sacrificaban y te hacían toda la ceremonia y todo estaba todo bien ah entonces como como es la mano aquí para cuando interesa eres judío cuando no interesa tampoco no pasa nada y te lo hacemos igual ya 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 ah entonces había mucho rollo detrás de toda eso cuando tú estudias la historia de la época entiende a Jesús y entiende a Pablo ¿sabe por qué qué pasó con Pablo? ¿cómo no va? ¿cómo? ¿de golpe? por culpa por toda la distorsión que hubo después que cayeron los templos que hubo la primera diáspora muchos griegos se llevaron a esclavos judíos a gente judía de esclava cuando se desintegró todo el imperio y quedaron gente que eran de origen judío que no eran judío que no eran griegos que no eran nada vivían en un país que no tenían identidad de nada pero que tenían un origen de alguna manera judío vino Pablo y a esta gente que no tienen identidad de nada los reunió lo agrupó y le dio una identidad parecida a su origen ¿se entiende por dónde van las cosas? y después empezaron a ver distorsiones y cosas que fueron apareciendo pero la intención primaria de los primeros que intentaron formar la base del cristianismo era buena la intención si no se hubiera caído no hubiera prosperado nadie te enseña estas cosas a Pablo lo ponen a parir no digo ¿por qué? porque claro porque traicionó a los judíos y de golpe persiguía primero persiguía a Jesús después le gustaba Jesús ¿en qué quedamos? toda una cosa extraña pero tiene sentido cuando te metes en la profundidad de la historia y había millones bueno no sé cuánta gente había pero había miles de personas descendientes de judíos en tierras extrañas semi-esclavos sin identidad espiritual totalmente perdidos y esa gente fue los primeros cristianos fueron antiguos judíos que no tenían religión que no tenían una base eran parias totalmente parias entonces ahí viene todo el origen entonces ¿qué pasa? como no te explican nada y el cristianismo en lo último hasta que hasta la era de internet la gente no leía nada ni estudiaba nada entonces se han creído a cuatro interesados que hubo que desgraciadamente han hecho más daño que beneficio pero no somos tan diferentes los musulmanes los judíos y los cristianos no somos tan distintos si creemos en el mismo libro en la misma tumba en los mismos profetas en los mismos en los mismos libros ¿en qué estamos hablando? no puede haber tanta tanta distorsión la distorsión se crea por ignorancia desgraciadamente ahora tenemos internet ahora la gente puede estudiar la gente es más culta la gente puede comprar un libro y leerlo entonces cuestiona cuando tú lees le pregunta tú le preguntas a un cura le puedes hablar a un rabino entonces tiene la obligación de contestarte si no te gusta tú puedes hablar con otro ¿me explico? eso es un privilegio de esta época eso le llama un Sergio Fernández le llama la universidad ambulante la universidad está en todos lados tenemos que solamente darle un botón y elegir lo que vemos si está todo el día con TikTok viendo tontería de la gente si pasa 8 horas haciendo eso mira vamos mal si tú de las 8 horas te dedicas 2 horas a divertirte a desconectar 2 horas a estudiar 2 horas a una serie 2 horas a ver el aceite de cocina bueno mira está fenomenal no sé tampoco hay que ser exagerado bueno seguimos un poquito más ¿no? sí vale ya terminamos ya nos pasamos mucho ¿qué puedes hacer? ¿qué es la obligación de los no ágidas? mejorar el mundo por supuesto nosotros manejamos muy bien la fisicalidad la espiritualidad quedó para los judíos pero nosotros tenemos todo el mundo para nosotros para gestionarlos bien no para gestionarlos mal podemos ayudar a los demás ser generoso con los demás con la gente tenemos que ayudar a la gente pone próximo a propósito próximo el próximo es tu vecino el cercano el amigo el primo el desconocido que vive al lado y no sabemos ni quién es ¿cuántas veces pasa? nada más en las catástrofes nos ayudamos en las catástrofes nada más conocer a Dios con esto me gusta mucho no es adorar a Dios la obligación de los hijos de Noé son conocer a Dios estudiar a Dios o sea que podemos cuestionar a Dios sentarlo en una silla y decir no te estoy entendiendo por favor ilumíname porque no te entiendo qué me está pasando con mi vida eso te puede hacer perfectamente Dios no se va a enojar porque tú lo bajes a tierra o intente que te venga a ayudar porque no está entendiendo qué te pasa cuando más los conoces más fluidez hay es como cuando uno no sabe un idioma y va a un país extranjero uno está perdido al año no está perdido al año ya no estás perdido aunque sea una lengua aunque vaya a China ¿vale? ahí Adel hay una cosa una cosa que leí que me pareció súper interesante lo del temor a Dios no se refiere literalmente a tenerle miedo no, no, no sino que es que es que es tanto lo que puede hacer que hay que tenerle como como un respeto exacto o una reverencia casi no, yo también te diría que no estoy de acuerdo como un amigo perdonarme como un amigo que puede ayudar mucho en reverencia ante Dios es humillarte humillar la divinidad que él te dio a ti mismo que es el mismo muy bueno no sé si se entiende a ver sí, sí, sí Dios Dios quiere que lo copiemos que lo copiemos Dios es dar a todas sus criaturas bueno ¿hacemos eso? no ¿sabemos crear vida? sí sabemos crear ángeles sí sabemos crear formas de pensamiento sí a veces son buenas y a veces son malas tenemos esa capacidad divina 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 pero que saquemos la chispa de Dios que tenemos dentro digamos exacto pero sin idolatría y sin temor porque el problema la palabra temor que es una mala traducción yo te entiendo lo que tú dices Guillermo te entiendo perfectamente no logro comprender no logro comprender bien a qué se refiere admiración tiene que admirar a Dios por todo lo que te está dando constantemente admirarlo no significa idolatrarlo admirarlo admirarlo para ser como él para ser como él claro yo veo a Mario Saban que tiene 6 doctorados 20 libros que a veces no lo puedo seguir y lo admiro ¿te explico? pero a veces le he llamado y le digo no estoy entendiendo nada no entiendo mira este aquí discúlpeme no entiendo le he mandado whatsapp y mira aquí no estoy de acuerdo ¿me expliqué? sí es lo que hay que hacer con Dios lo mismo no es mejor ¿por qué le voy a dar por qué? y a su vez Mario Saban cuestiona a otro a otro sabio que tú dices vamos son las pero a mí yo ni sé los nombres ¿me expliqué? no pasa nada es lo que tenemos que hacer salvando salvando todas las distancias es como un amigo que es tremendamente bueno y hace cosas muy buenas es un padre obviate en tu padre no obviate en la figura de tu padre sí un padre tipo típico sí el padre da todo por su hijo y hay una interacción sí hay una interacción entonces tenemos que trabajar la interacción por eso tienes que conocerlo si tú no sabes ni de quién trabaja tu padre no sabes a qué hora viene no sabes cómo hablar con él no sabes nada de él pues mira difícilmente va a haber una buena comunicación o no te interesa por él claro bueno entonces estás desconectado y no pasa nada claro también está bien o sea entonces te conectas con el mundo del caos porque aquí aquí la energía es una hay una energía consciente que le llamamos luz creadora que está en todos lados impregna todo y está en todo significa que todo es todo lo mismo lo pasa es que nosotros tenemos una individualidad porque esas partículas esto pasa como el agua o sea ¿te acuerdas de la película Matrix? no Matrix no Terminator una que era con un mercurio que se unía y formaba a la persona y lo cortaban en cachito quedaba como un líquido volvía y se volvía a formar sí Terminator 2 Terminator 2 eso somos nosotros o sea somos un pedacito de una gotita separada pero que desea volver a unirse y al final termina uniendo y tenemos todas las propiedades de la masa más grande ¿se entiende lo que entiendo yo por el concepto de Dios? o sea que más lo del temor de Dios puede ser más si no haces eso o sea si no crees en él y no crees en ti es cuando puedes tener temor bueno por desconexión pero por desconexión sí o por desconexión o porque no lo entiendas y cuando te desconectas de tu padre ¿qué pasa si tú tienes que estás solo cuando te vas a vivir solo exactamente y de golpe no tienes recursos y te empiezan a ir mal las cosas y no tienes mal que te falta esa conexión con la tierra con la familia con herencia ¿no? exactamente ahí estaría un buen ejemplo estaría un buen ejemplo entonces también lo que podemos hacer son esas todo lo que se creó a partir de Abraham y todo lo que sabemos las mitzvot que son todas las preceptos para ser buena persona ser más espiritual también podemos estudiar nadie no dice que no se pueda claro que lo podemos hacer pero manteniendo la identidad la clase de hoy tiene que ver con saber que debemos mantener nuestra identidad como persona como individuo y como religión y si te quieres ser si te quieres ser judío está fenomenal te mete a estudiar te mete en un curso y te prepara para ser judío que está perfecto entonces empieza de cero te prepara si pasan los exámenes te admiten te van a decir tú eres judío te hacen una ceremonia y te anotan y te escriben y ya está pero para eso hay que estudiar y hay que hacer una serie de cosas distintas porque estamos hablando de una religión punto como si te quieres ser musulmán lo mismo te van a cambiar el nombre y te van a hacer una serie de cosas punto también ¿me expliqué? eso es otro tema o sea no digo que no se pueda te digo que nosotros como los que somos nosotros hoy hoy somos todos gente que vive en un país con una identidad punto que se han unido a tratar de vivir mejor que nos vaya mejor que la vida sea más fácil para todos y cuando más te amo mejor ¿por qué? porque somos más masa crítica y más creadores hay una sinergia porque si todos creamos un poco se va a crear un mucho exactamente si hay parte que no crea pues entonces que no crea o que no crea que no crea nada pues entonces resulta que claro nos cuesta más llegar nos cuesta más tú tienes que hacer tu ventana tú tienes que hacer tu parte a la larga va sumando va sumando va sumando va sumando vale seguimos vale bueno aquí lo pone bueno lo que tengo que hacer es que nosotros debemos mejorar el mundo y que el israelita o sea tenemos que tratar de tener un estado de Israel de ser capaces de bajar luz ¿me explico? pero es un estado espiritual no tiene que ver nada con el pueblo judío es un estado espiritual por favor lo debería decir hasta el cansancio tenemos que tratar de aspirar al estado de Israel que intentan explicar en el antiguo testamento que es cuando cuando hablan de Israel ¿me expliqué? todos tenemos que intentar aspirar a llegar a ser divinos conectados y bajar luz en paquete para el mundo que es lo que yo siempre explico en las clases ¿vale? entonces tenemos que hacer eso ¿vale? vale seguimos ya termino ante la muerte hay mucha ahora mismo hay que tener un gran problema con la muerte es para una clase entera la muerte rápidamente rápidamente deberíamos ser enterrados todos deberíamos ser enterrados o sea no bueno ahora me dicen no en un nicho bueno lo que se pueda pero si en tierra sería lo mejor el fuego genera un proceso que el alma se desprende mal y a veces tiene que volver por eso le digo pero por favor yo tengo que hablar de la muerte dice bueno a veces parece hasta morboso pero técnicamente pensemos nuestra muerte y organicemos nuestra vida para nuestra muerte también y yo no quiero aquí dirigir la creencia de cada uno a ningún lugar ¿vale? pero pero si tenemos que darle un tiempo al alma para que se desprenda entonces cuando te queman de golpe no le da tiempo ¿se entiende? claro necesitamos un espacio hay un proceso efectivamente el proceso de la muerte está demasiado acelerado cuando haces las maletas recoges todos tus campos espirituales y tus energías entonces hasta que no recoges todas el alma está pues trabajando también por eso el alma no termina con el proceso de la muerte instantáneamente ya está se desprende ya está se desprende una parte y luego para que no se desgrada el cuerpo el cuerpo se va degradando es más por eso le digo que para una clase entera pero lo digo lo dejo así y para más de una clase eso es para estar un año bueno más por eso pero una cosa que pasa por eso los justos los sabios la gente muy espiritual muchas veces el cuerpo no se le degrada claro porque el alma se salió toda de golpe pero no es nuestro caso bueno ojalá que sí pero normalmente inclusive la desintegración de la materia es para ayudar al alma a desprenderse claro lo dejo ahí ¿vale? bueno yo creo que ya está bien por hoy así que gracias preguntas se han quedado callados no sé qué pensar hasta Gerardo se cayó mira estoy despreocupado el tema es el tema es cómo ser más más espirituales ¿no? en general el tema no yo Carmina perdona perdona que yo para mí el tema está en ser feliz en ser feliz ¿no? y lo que no te haga feliz quítalo de tu vida o sea literalmente Adel dime aprovecho porque la clase la verdad que fue muy bueno primero darte las gracias obviamente como siempre y la clase fue muy muy gracias a vosotros también abarcó muchísimos temas y muy profundos y complejos y lo hiciste hiciste fácil lo difícil que eso es difícil pero te aprovecho que estás y está relacionado con lo de la identidad y Dios que si la difícil combinación de poner en manos de Dios nuestra vida pero al mismo tiempo saber que también si no colaboramos nosotros la cosa no avanza no te entendí perdóname no te entendí hay un chiste muy famoso en la Argentina por lo menos que venía una inundación y había un tipo arriba de una de una casa y se inundaba y se inundaba la ciudad y subía el agua entonces venía un helicóptero y y a salvarlo a buscarlo y le decían subí, subí le tiraron la escalera y decían no yo creo mucho en Dios Dios me va a salvar y después venía una lancha y el de la lancha le decía subí, dale subí que ya el agua te va a tapar no, no yo confío en Dios Dios me va a salvar después un avión de la Cruz Roja lo mismo no, subí dale ahora no, no que Dios me va a salvar bueno cuestión que el tipo lo tapa al agua se muere va al cielo y y Dios le dice y él le dice a Dios ¿por qué no me salvaste? dice te mandé un avión te mandé una lancha y te mandé un helicóptero el tipo no hizo nada digamos lógico porque tiene que saber leer las señales claro entonces ahí voy con la identidad digamos hasta qué punto nosotros estamos en manos de Dios pero también en qué punto tenemos que encauzar aprovecho que te tengo cuál es la la sutil combinación digamos ¿para qué tenemos un libro albedrío? exacto ¿para qué lo tenemos? es un libro albedrío condicionado a que Dios no, pero si tú aplicas bien el libro albedrío aplica la ley de Noé los diez mandamientos siempre está al lado del bien ya está punto si está al lado del bien va a poder está Dios al lado está exactamente ya está no hay que hacer grandes cosas pero qué pasa como incumplimos constantemente la ley de Noé como está claro que son muy fáciles de transgredir entonces vamos mal nos conectamos al caos en lugar de conectarnos a la divinidad de alguna manera pero eso no hace el libro albedrío porque nosotros decidimos tener una persona que nos pega vamos a poner por caso nos pegan todos los días y nosotros le pedimos a Dios que nos ayude pero si nosotros no nos vamos o no la denunciamos o no nos alejamos de ese maltratador no ponemos límites no hay problema nosotros estamos atrayendo eso estamos teniendo un problema entonces claro tenemos el libro albedrío para hacer cosas y tenemos que bajar la luz a la materia pero una vez que está en la materia tenemos que ejecutar esa energía ya sé que la respuesta a esto es bastante difícil porque no hay mejor y peor no hay mejor y peor pero voy a tratar de no usar esas palabras pero entiendo por lo que estamos conversando en estas clases que la acción es más efectiva que ponerse a recitar oraciones en hebreo que uno no entiende nada claro porque tú la acción si tú tratas bien a tu vecino está generando una acción directa sobre la materia y sobre la espiritualidad de la persona mientras que está rezando puede estar aislado en una habitación rezando 12 horas al día y no afecta a la materia ni afecta al mundo porque es tan importante bajar las cosas e interactuar en la materia porque en la materia están los retos en la materia y no hay que saber si vende un termómetro efectuoso o no no está en ponerse a besar ahí en su casa ¿me expliqué? ahí va me emociona yo me la di las decisiones vos mandaste un video muy bueno una vez del circuito de todo el árbol de la vida que también es muy claro en ese sentido bueno porque el árbol de la vida es un mapa para todo esto que estamos hablando lo que pasa es que nosotros hacemos muy light porque si aquí te empiezas a hablar de palabras que no entiendes al final te dispersas pero está clarísimo gracias dime qué tal es muy bueno Adel eso que dijiste hace unos minutos cuando dijiste que es más importante ser feliz que seguir la espiritualidad totalmente es que funciona así claro funciona así porque si no no hay otra forma de qué sirve seguir con un dogma o seguir con algo que no entiendo o que no lo sé poner en práctica vengas y no soy feliz totalmente a veces te genera inseguridad y infelicidad sí o miedo o miedo que es peor o que es peor si te genera miedo bueno peor entonces entonces qué pasa podemos decir que una persona que vive en el medio del campo en el medio de la nada en Argentina con sus animales si nos demuestra que es feliz qué más necesita quiénes somos nosotros para decirle que vive mal exacto vos sabés sabés que yo siempre puse el ejemplo de una una tía abuela que falleció que tía abuela de mi novia una mujer que falleció como a los 103 104 años mira yo siempre dije ella tiene todo incorporado lo que nosotros estamos estudiando y nunca no sabe leer nunca fue en ningún curso de nada entendés son espirituales naturales claro exacto no hacen cortocircuitos no generan cortocircuitos en su vida nosotros somos especialistas en hacer chispas en cortocircuitar exacto yo lo que noté que esta mujer y también la abuela de mi novia también era así era igual eran dos eran las dos eran muy amigas y fallecieron a la misma edad que es verdad hay gente que como que aceptaba todo lo que le pasaba como que todo sabía que venía de Dios por algo Dios lo hizo y no estaban conectadas con la con la naturaleza también yo es que creo que toda esa gente o sea mi abuelo en el pueblo yo le veía y digo es un sabio y era un hombre que estaba conectado con la naturaleza porque labraba pues vivía del campo se levantaba con el sol se acostaba con el sol o sea era como y son personas sabias y no tenían tampoco cultura no sabían leer no leían libros pero era muy no sé y yo creo que estaban más conectados con la naturaleza que nos estamos desconectando quizá con la civilización también y que estamos necesitados de volver a conectar entonces pues seguimos con cursos y con cosas porque pues de vez en cuando nos desconectamos ¿no? voy a la abuela de mi novia espero que no lo escuche de mi novia la abuela de mi novia estaba conectada con el casino porque le gustaba ir a apostar iba todos los días no tenía vida espiritual no tenía naturaleza fumaba fumaba hasta a los 90 años más o menos ya dejé de fumar a los 90 claro pero Gerardo era coherente era coherente con su exacto no había nada o sea no había nada externo que le modifique su estado de ánimo efectivamente y no hacía cosas tampoco para o sea no hacía nada externo para modificar su estado de ánimo como que automáticamente lo generaba eso totalmente totalmente bueno chicos muchas gracias por estar ahí seguimos otro día y después que viene más gracias 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 hasta luego gracias nos vemos adiós 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 adiós